En octubre de 1994, tres estudiantes rodaban un documental sobre una oscura leyenda. ¿Has oído hablar de la bruja de Blair? Tenía un aspecto muy extraño, era... De una anciana, aquellos pies nunca tocaban el suelo. Lo que ellos no sabían es que iban a ser arrastrados hacia una pesadilla viviente. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué coño es eso?! ¡¿Qué coño es eso?! ¡El Señor! El proyecto de la bruja de Blair, a continuación, en Gran Vía. ¡Vamos a morir aquí! ¡Gran día! Carmen va en busca del tesoro perdido. Pero el imperio ha localizado a la rebelde. La princesa ha oído. Todo sea por la paz. ¡Chao de medio que me la cago! Sin duda, esta es una misión para... ...el presidente. ¡Veición! ¡Preparados! ¡Viva la república! Ya están aquí. Y aunque no creas todo lo que ven... ...no son más que los vecinos de... ...la comunidad. Enmarco en Gran Vía. Los momentos históricos. Las grandes figuras. Las decepciones más amargas. Imágenes para el recuerdo del casi siglo y medio de historia del fútbol. Un análisis exhaustivo del pasado y el presente del deporte rey... ...con testimonios de sus grandes protagonistas. Por ahí hablar bien de Maradona es... ...de caos. Historias del fútbol. Los miércoles a las ocho y media en Gran Vía. Rosario Flores toma la alternativa de la mano de Pedro Almodóvar. La comunicación es un milagro. Es un milagro. Y nadie tiene la clave de eso. Coincidiendo con el estreno de su última película, Hable con ella... ...Gran Vía dedica al director manchego un programa doble que incluye... ...mujeres al borde de un ataque de nervios... ...usted es una hija de perra. ¡Ah, hazle la mierda! ¡Vaya a ser la mierda usted también! Y el reportaje todo sobre Hable con ella. El cerebro de la mujer es un misterio. Y en este estado más. Especial Almodóvar. En marzo, en Gran Vía. ¡Ajá! ¡Ajá! En marzo, súbete al tren de Gran Vía. Elige tu destino favorito y ¡vuela! Tienes un mes para recorrer las mejores citas de tu pantalla. Mandíbulos. Euroliga. UEFA Champions League. Las cenizas de Ángela. U2 Elevation Tour. Liceu Enrique VIII. El soltero. Los mejores destinos de tu pantalla están en marzo en Gran Vía. Y ahora las notas fin de curso. Insuficiente en lenguaje. Suficiente en física. Viene gimnasia. Uno, dos, tres, diez. Notable en química. Soy arito al crack. Sobresaliente en educación vía. Creo que hemos pillado un bache. Matrícula en astronomía. Vamos a mostrar la cara oculta de la luna. Y cum laude en humor negro. Véseme el culo. Mejotas. Los domingos a las ocho en Gran Vía. Dicen que la música amansa a las fieras. Nosotros preferimos ver su lado más salvaje. Vía Vox. Los domingos por la tarde en Gran Vía. Soy el agente especial detective J.D. Skinner del FBI. Del FBI. Hay un asesino. Y está entre vosotros. Seas quien seas, prometo que te atraparé. Mel Gibson. Lo único que quiero es que me ayudes a resolver este horrible crimen. Jeremy Davis. Señor agente muy especial. Sí, no puedo ser tu amigo muy especial. Y Mila Jovovich. Yo no existo. Soy ficticia. En The Million Dollar Hotel. El domingo a las diez en Gran Vía. Rupert Everett. Los demás son espantosos. Solo es posible llevarse bien con uno mismo. Amarse a uno mismo es el principio de un romance eterno. Kate Blanchett. Está usted hablando muy en serio. Perdóname, Lady Chilter. No se repetirá. Julianne Moore. Me temo que sería un esposo horrible. Estoy acostumbrada. Ya he tenido dos. Me divierten enormemente. ¿Y Mini Driver? Admito que me gustan sus malas costumbres y que no quiero que se desprendan ni de la más pequeña. Eso que muestra es un admirable buen gusto. Eh, un marido ideal. Me encanta no hablar de nada, padre. Es el único tema que domino. Mañana a las diez en Gran Vía. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!